¿Qué tal amigos de la Liga de Ajedrez Veracuas y el Club Torres Santiago? En nuestro segmento Ajedrez y Belleza vamos a ver la inmortal de Lugomir Cavalek. Lugomir Cavalek era un gran maestro internacional de origen checo, quien vivió en varios países como Alemania y Estados Unidos, y en todos los países antes mencionados fue campeón nacional. Pero eso no es todo. Lugomir Cavalek se hizo famoso en el mundo del ajedrez en el año 1962, en la Olimpiada Estudiantil de Marianne Lanz, con la partida que verámos a continuación. Con piezas blancas, Edward Guffel de Georgia, que estaba representada por la Unión Soviética, y Lugomir Cavalek, quien estaba en este momento representando a Estados Unidos. Veamos la partida. E4 E5 Caballo F3 Caballo C6 Alfil B5 Alfil C5 En este momento las blancas han planteado una de las aperturas más viejas de la historia. La Ruy López, conocida en otros países como la Española. Y las negras le han planteado la defensa del alfil, muy poca utilizada en las partidas de élite en nuestros tiempos. Continuemos con la partida. C3 F5 Este movimiento se conoce como Gambito Hanis Y tiene como principal objetivo complicar la partida. Continuemos con el juego. D4 F Por E4 Y en estos momentos, Guffel debió haber capturado Pion por alfil. Y si Pion por caballo, vendría Dama por Pion. Sin embargo, se lanza con un aventurero ataque de caballo, que no va a llegar a ninguna parte. Caballek se retira con el alfil a B6 Y ahora, póngale mucho ojo a ese alfil, que va a ser el protagonista de la partida de ahora en adelante. D5 Se ataca el caballo Sin embargo, Caballek ni siquiera lo toca, sino que hace una jugada táctica. E3 Jugada bloqueadora Se corta el cable de la comunicación entre el alfil y el caballo Ya que no se puede jugar Pion por Pion, porque el caballo se caería. Y si alfil por Pion, vendría alfil por Pion y a Pion por Caballo, Dama por Caballo. Y si Pion por Pion Se ataca el alfil, se ataca este Pion y se ataca este Pion. Con juego verdaderamente complicado, sin embargo, Guffet trata de mantener la mayor cantidad de piezas sobre el tablero y juega Caballo E4. Ahora, sin embargo, póngale mucho ojo a este Pion. Que también va a ser protagonista en esta espectacular partida. Dama, Dama H4 No solamente se ataca el talón de Aquiles de la blanca, que es el punto F2, se está atacando también el caballo de E4. Por tal razón, Guffet cree haber solucionado todos esos problemas con el movimiento Dama F3. Y en efecto lo hace, porque con el movimiento de la Dama, defiende el caballo, defiende el peón y mantiene el ataque sobre el caballo de C6. Caballet realiza este movimiento Caballo F6 Sigue atacando el caballo de E4, Lujomir Caballet sabe que la partida se va a complicar de ahora en adelante y vamos a ver lo que ocurre a continuación. Caballo F6 Hacke Caballo F6 Hacke Pion por Caballo Y Guffet hace Pion por Caballo En estos momentos, las Blancas tienen materialmente hablando un alfil por un pion, pero omitieron el golpe táctico que viene a continuación. F2, jaque, las blancas debieron haber colocado su rey en F1, sin embargo lo llevaron a la casilla D1, lo que representa un gran error, porque a pión dama por pión, en estos momentos las negras no solamente tienen 3 piones por el caballo sacrificado, que es prácticamente una igualdad materialmente hablando, ya que las piezas menores al fil o caballo valen 3 puntos, y tener 3 piones de ventaja compensa suficiente el material perdido. Por tal razón, Goofel cree tener todo solucionado y realiza el movimiento al fil E2. Caballet juega al fil E6, preparándole el enroque largo y aprovechando la mala situación que tiene el rey blanco en el centro del tablero. Ante esta situación, Edward Goofel se da cuenta de que cuando las negras están atacando, la mejor forma de neutralizar un ataque es simplificar las piezas que están atacando. Y en estos momentos va a ser el siguiente movimiento. Dama H5, jaque, dama por dama, al fil H5, jaque, rey E7. Ambos reyes se encuentran en el centro del tablero, pero eso no debe representar problemas para ninguno, ya que no existen las damas que se acaban de cambiar. B3. Este movimiento tiene un doble propósito. 1. Darle mejor vida al alfil blanco por la casilla A3, ya que no tiene futuro por la diagonal de acá. B3. Y además impedir que este alfil se coloque aquí, porque con el alfil ahí, el pión F1 coronando sería prácticamente la desgracia para las piezas blancas, quienes no han podido mover las piezas en su flanco de dama. Continuemos con la partida. B3. Ante esta situación, Lubomir Kabalek le busca darle la mejor actividad a sus piezas, a pesar de la inferioridad material de una pieza, aprovechando que las piezas blancas todavía están abajo en el desarrollo. Y realiza el movimiento alfil d5, atacando el peón de g2. Alfil a3, jaque, rey e6. Alfil g4, jaque, f5. Alfil h3. Gufe parece tener todo bajo control en esta situación, ya que el alfil no solo defiende el peón de g2, sino que mantiene clavado el peón de f5. f5. Continuemos con la partida. Torre HG8. Se ataca el peón de g2, que se va a perder irremediablemente. Las blancas buscan darle mejor actividad a sus piezas ante lo complicado de la partida, rey e2. Alfil por g2. Alfil por alfil. Torre por alfil. Torre g8. En estos momentos se amenaza. Torre g8. Y después, peón f1. coronando el peón y ganando el peón y ganando la partida. Ante esta situación, Edward Buffett busca un recurso interesante, pero que va a fallar por los sacrificios que van a venir a continuación. Torre f1. Torre d8. Caballo d2. En estos momentos, el blanco intenta movilizar su caballo a la casilla c4 para eliminar el alfil. y posteriormente eliminar el peón de f2, solucionando en gran parte sus problemas, ya que ahora sí valdría la pieza de ventaja y sería un juego bastante parejo y que inclusive complicado para ambos. Torre d8. Pero grande fue su sorpresa cuando Lugomir Cavalek le sacrifica la calidad. Torre por dedos jaque. Torre d8. Rey. Rey por torre. Se entiende por sacrificio de calidad cuando se sacrifica una torre por una pieza menor, ya sea un caballo o un alfil. En esta ocasión fue una torre por un caballo. Torre d8. Continuemos con la partida. E4. La masa de piones sigue avanzando. Alfil f8. Este movimiento aparentemente absurdo tiene como único objetivo cortar el cable de la comunicación del alfil b6 a través de la maniobra b4 y alfil c5 y posteriormente se caería el peón de f2. F4. Veamos lo que ocurre a continuación. F4. B4. Torre g5. Esta maniobra encierra otro sacrificio, ya que Cavalek se dio cuenta de las intenciones de Guffel. Alfil c5. Se bloquea el cable de la comunicación entre el alfil de b6 y el peón de f2. Pero Cavalek sacrifica su segunda calidad. Como lo dije antes, se entiende por sacrificio de calidad cuando se entrega una torre por una pieza menor. Llámese alfil o caballo. En esta ocasión fue un alfil. Pión por torre. Alfil por pión. Ahora, en esta situación, las blancas tienen dos torres contra un alfil de las negras. Sin embargo, las negras tienen cinco piones de ventaja. Lo que equivale prácticamente a una torre más sobre el tablero. Así que, en teoría, las blancas aún tienen la ventaja de la calidad, matemáticamente hablando. Veamos qué ocurre en la partida. Torre A, B, 1. F, 3. Torre B, 4. Buffer sacrifica la calidad con la intención de desviar el alfil de la defensa del peón de f2, ya que en los finales de ajedrez, los peones, mientras más avanzados están, más peligrosos se ponen. Pero Caballet no tenía intenciones de eso. Y continuó. Rey F, 5. Torre D, 4. Finalmente, Buffer logra bloquear el radio de acción del alfil con el peón de f2. Pero no le va a servir de mucho, ya que alfil por torre. Pión por alfil. Rey F, 4. En estos momentos, las blancas deciden rendirse y terminar la partida. Ya que no hay ninguna otra forma de salvar el juego, como veamos lo que pudo haber sido la continuación de la partida. Si torre por f2, vendría e3, jaque. Y a rey e1, f2, jaque. Y a rey f2, se llega a un complicado final de ajedrez, en donde el rey detiene ese peón. Y este peón detiene estos dos. Y este detiene a este. Pero, sin embargo, con este movimiento, estos dos peones le van a ganar la batalla a este solitario peón. Y el rey no puede ir al otro bando a defender, ya que este entonces sería el encargado de ganar el juego. Saludos amigos, espero que les haya gustado esta partida. Si en efecto les gustó, apóyenos con un pulgar arriba. Suscríbanse a nuestro canal, para que se sigan beneficiando de más videos educativos de ajedrez. Y se les agradece que compartan con sus amistades a través de las redes sociales. Saludos. 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 Saludos.